En las reales escrituras, sobre todo en Génesis, aunque luego hay textos en la Biblia, igual que habla, habla de los gigantes. Pero es curioso la escritura de Moisés que vio en el monte Sinaí, en el Pentateuco, los primeros cinco de la Biblia, en Génesis, hasta el Deuteronomio. Bueno, pues en el Génesis, capítulo 6, habla, capítulo 6, versículo 1 al 4, muy interesante, de la llegada a ángeles de la Tierra. Ángeles caídos, porque Dios no hizo a los ángeles para que tuvieran relaciones sexuales con mujeres. Los ángeles no son mujeres, son energía inteligente. Nosotros, humanos, y animales y otros, tienen energía también. La energía, digamos, es la que dirige la materia, la que controla los movimientos del universo y del cuerpo humano. Dice que, supuestamente, la carne sin energía no es nada, es carne, es materia muerta. Bueno, pues estos ángeles materializados se materializaron como hombres y tuvieron mujeres, muchos cada uno, y tuvieron gigantes. Pero hay un texto muy aritmático que ya aclararé en su momento, que habla, en Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, de que había gigantes en la Tierra. O sea, fíjese en el detalle que escribe, había gigantes en toda la Tierra. No en un lugar de la Tierra, no podía decir, bueno, había gigantes en una zona. No, no, en toda, luego había millones. Y dice, y se describieron, y también después, cuando los hijos de Dios verdadero vinieron a las mujeres, las mujeres de los hombres, que eran bellas, y tuvieron una Tierra, tuvieron esposas, y tuvieron gigantes. O sea, hay dos espacios, dos partes que hablan de gigantes. Uno, antes del diluvio, antes de la llegada de ángeles a la Tierra, y otro después. Eso ya lo aclararé, tiene su explicación muy clara, muy concreta. Conociendo el libro de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, puedes entender todo. Porque es un libro preparado para la instrucción del abrazo humano. Bueno, pues, hay muchos misterios por revelar. Con la ayuda de Dios revelaré todo. Hay tantos enigmas y misterios que no. La realidad es que la persona que estudia el tema a fondo, ve que hay imposibilidad de momento de que dejen hacer público estos misterios. No lo permiten. De hecho, la UNESCO mandó quemar montones de cajas con esqueletos gigantes hallados en toda la Tierra. O sea, perteneciente a la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Para que había gigantes dentro de esqueletos. Para que no se hiciera público de ello. Como la UNESCO, su base principal es la evolución, pues sería dificultoso ver que había gigantes dentro de la Tierra. A ver de dónde vienen los gigantes. Entonces, hay que echar marcha atrás y ver que viene de la Biblia, el libro de Dios, que explica claramente que los gigantes eran obra de reacciones sexuales entre ángeles caídos y mujeres. Bueno, pues, quiero comentar, en España voy a sacar muchos cuerpos gigantes. Hay rocas, yo las conozco, las he estudiado durante muchos años, y bueno, las rocas tienen en la zona un código de barras. La gente durante siglos ha visto en todas las tierras los mismos códigos, más o menos, semejantes, de son unas sendituras en línea en rocas, diferentes espacios paralelos, horizontales, verticales, y la gente me dice, ¿esto qué? ¿Será marcas de canteros? No, no, pero están en todas las tierras idénticos, más o menos idénticos, en las rocas donde hay cuerpos. Entonces, estas rocas, hay algunas rocas con gigantes, en España, hay otras rocas con dinosaurios, los más grandes los metieron en grutas, en grutas artificiales, los metieron dentro para preservarlos, no por bondad ni por nada, sino sencillamente el poder de los ángeles caídos, demonios, en toda la tierra, y ella es su creación para arruinamiento en un momento determinado como arma bélica para ellos, destructiva, cuando llega el momento, está llegando, en que Dios definiría eliminar el mal de la tierra, los demonios caídos, ángeles caídos. Bueno, pues, la Biblia habla muchas veces de gigantes, incluso dentro de rocas, y de los padres de los gigantes dentro de rocas, porque son ángeles, y esta energía se metía en materia, dejando los cuerpos también dentro de la materia, dentro de la roca, para preservarse del diluvio de Noé, que ahogó a todo lo que respiraba dentro de vida, la Biblia, ¿no? Todo lo que respiraba, pero ellos ya no respiraban, estaban dentro, sin respiración. Bueno, pues, hay uno, espectacularmente, otro descubrimiento fuera de España, como he hablado en otros vídeos de la nave Oumuamua. La nave Oumuamua es una nave gigantesca, gigantesca. La NASA ya la ha filmado muchas veces, y ya no... Sí, en un principio podía ser un meteorito, pero hoy hay filmaciones ultramodernas, muy bien técnicas, que pueden profundizar cientos de miles de kilómetros en el espacio. Entonces, han visto imágenes muy cercanas de la nave Oumuamua, que está en nuestra gracia y viene hacia la Tierra, que hay ventanas, se ven, y puertas, y con puertas, y se ve con luces, ¿no? O sea, que no es un meteorito casual. También decían antiguamente que la nave Záceres de Apolo XX era un meteorito, que estaba en la luna, ¿no? Y vieron que era una, y entraban dentro, claro. La misión Apolo, varias misiones que hicieron, y se trajeron de esa nave, de la nave O, de la Apolo XX, una mujer, la Mona Lisa, se la trajo a la NASA, y la tienen en el área de 51, intentando, si no es que la han hecho ya, reanimarla. Porque esa mujer, la Mona Lisa, dará mucho que hablar. Mucho. Cantará mucho. Ya veréis. Bueno, pues la nave Oumuamua trae dentro, como especies, igual que yo digo de los gigantes dentro de la roca, y los dinosaurios, y las mujeres dentro de la roca, los padres de los gigantes, los demonios dentro de la roca, también los hay en la nave Oumuamua. Por el caso, en el supuesto caso, que no llegará, que habida tanta oposición a escala mundial que no se permitirían abrir esas rocas, y que los medios de comunicación callaran. Hay relatos en la Biblia, por ejemplo, que especifican qué podía pasar, claro, en pocas palabras siempre, si no permitieran hablar de esto, que los medios de comunicación callaran todos, que hoy ya están prohibidos, que llegara un momento que no, nada, imposible, ni una palabra, de hecho, en ningún medio de comunicación ha oído usted hablar la palabra gigante, ni esqueletos gigantes nunca. No, está prohibido. Bueno, pues, la nave Oumuamua trae precisamente estas especies de estos dinosaurios, de estos gigantes, y de estas mujeres, trasferidas del futuro al pasado, bueno, madre de los gigantes, esposa de los demonios, para que se vean estas especies, la humanidad lo vea. Es como para que se verifique textualmente, y literalmente, que la palabra de Dios es verídica. Es verdad, que cuando Dios habla de gigantes, de monstruos, del diluvio, por la causa de estos gigantes, de estos sanos, que se vean gigantes, si no dejan sacar los gigantes de la roca, pues la nave no la podrán paralizar, aunque la intentaron varias veces, de la nave Oumuamua, que aterrizará en Uta, en el cerca, en un lugar cerquita, quizá en el mismo lugar, donde la construyeron, los Anastasis, dicen, una tribu de indios, no fueron indios, fueron hombres y mujeres, de donde vinieron. Allí vivieron en unas pequeñas poblaciones, que son ciudades, debajo de rocas, en hendiduras muy grandes, para conservar el clima, sea siempre tropical, porque entonces no había invierno, ni frío, ni calor, sino un clima. Y en esa, era una especie de, digamos, de temperatura estable, para que la gente que trabajaba en la nave Oumuamua, a la construcción, estuviera en unas viviendas, que son casi modernas, y llevan ahí miles de años. Bueno, pues, esta nave se abrirá, médicamente, aterrizará en la, en UTA, en el lugar, por decirse, en aquella zona de Orizón, es donde, en el único lugar de la Tierra, que hay árboles petrificados, para despejar aquella zona, que no hicieran vivienda, ni bosque, ni nada, sino estuviera despejada, para dejar, el espacio, para, aterrizar la nave Oumuamua. Entonces, se aterrizará, saldrán, se abrirán las puertas, claro, impedirá todo esto, cuento con ello, que entonces, evitando esto, que ya verá que es imposible, la nave, y se irá llegando hacia la Tierra, dirá, bueno, que intentará asustar, que es un meteorito, vamos a ver si lo destruimos, con el ejército, con un bombarde, no, no lo puede ver, ningún armamento, atómico nuclear, funciona, porque es imposible. Entonces, llegará, esa nave, aterrizará, se abrirán las puertas, y todo el mundo verá, los gigantes, los dinosaurios dentro, y no tengan miedo, no pasará nada, igual que los gigantes, en Toroca, que habrá que, habría que reanimarlos, ya sacaron algunos, en el pueblo aseano, allí en Irak, y bueno, se le escapó uno, por cierto, ya lo he dicho en otros vídeos, y ese aparecerá también, que está en el año 51, los tuvieron que matar, una sección norteamericana, para llevárselo allí, en un avión de Hércules, gigante de varios metros. Pues todo esto sucederá, dentro de muy poco, y será una sensación, muy especial para la humanidad, para que se verifique siempre, que la palabra de Dios, es viva, y ejerce de poder, es real, Dios no miente, ni la Biblia es verdad, palabra por vara, no es simbólico, es literal, y cuando dice, que hubo gigantes, que hubo demonios, que hubo desastre en la tierra, se verá todo, claro, para que la gente conozca la verdad, y conozca que Dios existe, que el diluvio existió, incluso el arca de Noé, aparecerá, o sea que ver, en el Monte Ararat, está siempre, en la mayor parte del año, cubierta de nieve, pero luego en verano, y en una época escalosa, se deshace, y se ve claramente, ya lo han visto, ya lo he dicho en otros vídeos, un oficial militar, de la corte del Zá Nicolás II, en 1917, haciendo un vuelo de inspección, la fotografió, mandó una sección militar, con el oficial, el Zá Nicolás II, y la filmaron, estuvieron dentro del arca de Noé, muy grande, allí las habitaciones, donde Dios no es su familia, y los animales, las aves, y tal, tres pisos, y los planos, se los llevaron, que aparecerán los planos también, en Rusia, pues mire, está preparado algo muy grande, para la humanidad, y la humanidad tendrá que conocer la verdad, y la humanidad verá que, la palabra de Dios, es viva, es real, y cuando dijo que hubo un diluvio, y hubo gigante, aparecerán los gigantes, aunque el mundo, no quisiera, porque hay un texto en la Biblia, que le he dicho muchas veces, en Lucas capítulo 19, versículo 40, que Jesucristo, dado como una advertencia, como una profecía, dice, si estos, dejaran de hablar, o callaran, o sea, que no, que hubiera imposible, que nadie escuchara, o que no permitieran hablar, las piedras calmarían, porque donde están los gigantes, los dinosaurios cantarán también, las piedras hablarán también, al no tener la energía, que han recibido durante miles de años, de sus padres, los ángeles caídos, la nave Omuama, va a ser sensacional, va a ser, una prueba más verídica, de que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad, bueno, pues, estamos ya pendientes, de que estos recorrentos, empiecen en España, que será una gloria para España, tantos descubrimientos, que intentaré, como gran monarca, profético, además, también está en Internet, en la gloria de la monarca, que revelaré todos los misterios, que haré grandes proyectos, y que haré mucha justicia, en España, todo va a empezar en España, y hablaré de la nave Omuama, de todos los recorrentos, y lo más importante, el arco de la alianza en España, será tan sensacional todo, que verá, el pueblo español va a florecer, de un milagro, único en la historia, de que cuando parecía, que todo estaba acabado, y perdido, y deshecho, empezará la gloria en España, como jamás se ha conocido, en la historia del mundo, como gran monarca, lo haré con la ayuda de Dios.